Apenas anoche me eliminaron de yo me llamo, o sea que no les puede hacer desconfiere. Tumqui Tumqui Tumquita, Tumqui Tumquita, Tumquita Tumquita, Tumquita Tumquita. El siglo XXI TV para un mero de tiempo real. Tumquita, 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 Tumquita. Marcha el 4 de diciembre de 2019, el siglo XXI TV para un mero. Apúrate, colombiano, la renguemos de Tumquita. Abajo la muerte de la profesora Leonor Bolívar por el más servicio de Tumquita. Abajo, abajo, abajo. Abajo la muerte de la profesora Leonor Bolívar por el más servicio de Tumquita. Abajo, abajo, abajo. Abajo la ley 100 que convirtió la salud en un negocio. ¡Viva el Paro Nacional! Bueno, como ya entramos al sector donde estamos comerciantes. Le damos el saludo a todas las profesoras que a esta hora, con nosotros y otros que nos ven y nos observan a la arriba de la calzada. ¿Qué le pasó a esta caminata con mi color? Y nos informamos que en este momento, a paso de incógnito, vamos a un libre avance al pueblo y conforme a los ciudadanos que recibimos, a este señor Iván Lutia, a todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!